Anabel Pantoja está en tratamiento psicológico, me contamináis con cosas de esas. Actualmente Anabel Pantoja se encuentra en Sevilla con motivo de la Semana Santa. La joven llegó a su ciudad natal el pasado domingo de Ramos para estar con sus familiares y amigos. Sin embargo, al ser abordada por la prensa, la influencer evitó pronunciarse sobre su ruptura con Julen Pereira y anunció que estaba en tratamiento psicológico, mi psicóloga me ha dicho que no responda. Durante el encuentro con la prensa, Anabel Pantoja dijo que su psicóloga le sugirió que no se metiera en polémicas, no me contaminéis con cosas de esas. Por eso, la sobrina de la tonadillera afirmó que no iba a responder a la prensa. Aunque dijo que le deseaba mucha felicidad a Julen Pereira. Ante la pregunta de si Anabel y Julen habían roto su relación por la dieta de cada uno, la aludida respondió que el asunto le parecía absurda e infantil la versión de los trabajadores de la prensa. Acto seguido, la ex colaboradora de Salva me dijo que el esgrimista era una persona estupenda y añadió que no entendía las preguntas absurdas de los reporteros. Cabe recordar que durante los últimos días han circulado informaciones que apuntaban que la joven presuntamente consumía comida rápida e incitaba al deportista a saltarse la dieta. No obstante, ahora Anabel Pantoja declaró que en ningún momento pensó que su expareja le haya salido rana. Durante su estancia en Sevilla, la influencera acudió a la procesión de su Cristo de San Gonzalo en Triana. Tras la procesión del Cristo de San Gonzalo, Anabel Pantoja, su madre Mercedes Bernal y varios amigos acudieron a una comida en uno de los restaurantes más conocidos de Triana. Ante las preguntas de los reporteros, la influencer evitó responder las preguntas sobre la participación de ex-suegra Arelis Ramos en Supervivientes 2023 Pies. Esta no es la primera vez que Anabel Pantoja no responde las preguntas de la prensa tras su ruptura con Julen Pereira. Hace varias semanas, en los premios Ídolo, los reporteros abordaron a la sobrina del intérprete de marinero de luces y decidió marcharse sin responder ante la insistencia de los periodistas. En ese momento, algunos deslizaban la sombra de la presunta infidelidad del deportista con Melania Puntas. Hace varias semanas, Anabel Pantoja concedió unas declaraciones a la revista Semana donde afirmó que iba a hacer todo lo necesario para sentirse bien a pesar de su ruptura con Julen Pereira. Antes del viaje a Sevilla, la prima de Kiko Rivera viajó con Melen Esteban a los carnavales de Más Palomas. Una circunstancia que provocó que Sálvame deslizara que la ex-colaboradora de Telecinco podría tener una nueva ilusión, aunque ella negó esa versión.